El presidente de Bolivia, Evo Morales, y el vicepresidente Álvaro García Linera participaron en la celebración del Día Nacional del Acullico, o Masticado de la Hoja de Coca, una planta que el mandatario defendió por sus propiedades medicinales y nutritivas. Un grupo de amautas o sabios aymaras entregaron una ofrenda a la madre tierra. La hoja de coca tiene en Bolivia usos tradicionales, culturales y medicinales reconocidos en la Constitución vigente en el país desde 2009, pero una parte de los cultivos es desviada al narcotráfico para fabricar cocaína. La Convención Antidroga establece que la coca es un estupefaciente con alcaloides que pueden transformarse en cocaína y por eso mantiene vetada su exportación, pero Naciones Unidas aceptó que se respete la tradición de masticar la planta en Bolivia. Nueva responsabilidad quiero decirles en este Día Nacional del Acullico, tarde o temprano legalmente, limpiamente, públicamente tenemos que entrar con la hoja de coca a todos los países del mundo. Morales promulgó en 2016 una ley que declaró el 11 de enero como Día Nacional del Acullico para conmemorar que en esa fecha, en 2013, Bolivia volvió a adherirse a la Convención Única de Estupefacientes de 1961 de Naciones Unidas, sin renunciar al masticado y al uso tradicional de las hojas de coca en su territorio.